El alcohol y exceso de velocidad fueron las causas de dos fuertes accidentes anoche en la agencia de Donahí y en Cuilapam de Guerrero, y que dejaron un saldo de una persona muerta, tres lesionados graves y cuantiosas pérdidas materiales. En la carretera a Donahí, precisamente en una curva que los vecinos identifican como peligrosa, un hombre alcoholizado embistió con su vehículo a dos mototaxistas que circulaban en sentido contrario. Estos endebles vehículos quedaron destrozados y las tres personas que iban a bordo, incluyendo un menor de edad, sufrieron lesiones graves. El causante del accidente fue detenido. Mientras que esta madrugada en la desviación al barrio San Lucas, sobre la carretera a Cuilapam de Guerrero, volcó el taxi 6271 del sitio Donahí, San Lucas, resultó muerta una persona que viajaba en esa unidad. Con información de MBM Televisión. Gracias.